La inesperada muerte de la senadora Piedad Córdoba tomó por sorpresa a muchos colombianos este pasado 20 de enero. Como se recordará, sus escoltas la encontraron desmayada en la habitación principal de su apartamento en la ciudad de Medellín, por lo que decidieron trasladarla hasta una clínica de la ciudad, a donde llegó sin signos vitales. Posterior a eso, la clínica confirmó que su deceso fue producto de un infarto. Luego del que el país entero se enterara de la noticia, se desató una fuerte polémica por mensajes que compartieron algunos políticos de su muerte. Sin embargo, la mayoría fue en solidaridad con la familia, por lo que sus seres queridos agradecieron los buenos deseos. En un comunicado, la familia confirmó cómo serán las honras fúnebres. Inicialmente, este pasado domingo, los restos fueron trasladados a la ciudad de Quibdó, donde se realizó una eucaristía en la iglesia catedral de Quibdó, y luego fue velada a las ocho de la noche en el consejo municipal de la ciudad. Asimismo, se conoció que este lunes su cuerpo estará en cámara ardiente en las instalaciones del Congreso de la República desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. El martes, finalmente, se realizarán sus exequias en una funeraria de la ciudad de Medellín desde las dos de la tarde, y de ahí se trasladarán sus restos para darle la cristiana sepultura.